¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir los atajos más todo para que disfruten en su iPhone. Así es, están increíbles. Si les gusta alguno o más de alguno, quiero que me comenten y que me digan cuál fue. También quiero ver su like en el video y si son nuevos los invito a que se suscriban al canal. Y ya vamos a comenzar ahora sí con estos shortcuts, los cuales si ustedes quieren agregarlos, yo les voy a poner links en la descripción y en el primer comentario para que los agreguen fácilmente y ya luego les van a aparecer mágicamente en sus atajos y ahorita ya les voy a mostrar cómo funcionan. Pero antes de mostrarles cómo funcionan, también les voy a enseñar a no solamente activarlos entrando a la aplicación de atajos, sino que también les voy a enseñar a activarlos así. Miren, por ejemplo, en íconos aquí en nuestra pantalla de inicio, por ejemplo, aquí es un atajo de cambiar el wallpaper y también les voy a enseñar en caso de que tengan el iPhone 15 Pro a que usen con el botón de acción un shortcut. Miren, por ejemplo, este aquí presiono y listo. Así que no solamente son estos atajos, tengo más. Así que ahora sí, vamos con este video y comenzamos. Wallpaper Logi. Cuando agreguen este shortcut, aquí nos va a aparecer así como con todos, ¿vale? Y como pueden ver, ahí está. Este, vamos a presionar este botoncito de tres puntitos y luego aquí donde nos dice cambiar a, nosotros vamos a tocar y aquí nos van a salir los fondos de pantalla que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, yo tengo que salga el de Joker. Y ya que lo seleccionaron, le damos listo. Y ya cuando nosotros hagamos este shortcut, nos va a cambiar el wallpaper. Pero si ustedes quieren agregarlo a la pantalla de inicio, es bien fácil. Vamos a presionar este botón y luego le vamos a dar en agregar a inicio. En este caso, como pueden ver, podemos poner el nombre que queramos. Luego aquí yo toco y voy a seleccionar la foto que es el wallpaper, ¿vale? Entonces aquí en este caso, pues es el Joker. Entonces pongo el Joker, lo pongo de una forma que yo quiera, le doy usar y luego ya se me va a agregar a pantalla de inicio. Aquí le voy a poner otro nombre porque ya vieron que ya lo tengo ese. Lo voy a poner así nada más, RT y le doy en agregar. Y luego de eso, listo, miren, me agrega el nuevo ícono. Y por ejemplo, yo ya agregué los otros anteriores. Aquí tengo el de Pikachu, ¿no? Entonces porciono el que acabo de agregar y miren, ahí está el Joker. Ahora, oye tico, ¿pero cómo puedo agregar más fondos de pantalla? Pues bueno, es bien fácil. Nos vamos a ir otra vez aquí y en Wallpaper Logi vamos a mantener presionado el botón y le vamos a dar en duplicar. Y luego del duplicado, pues nos van a aparecer los otros Wallpaper Logi. Presionamos aquí y ahora aquí, pues vamos a seleccionar un wallpaper diferente. Lo agregamos a la pantalla de inicio igual. Y bueno, ya vamos a tener aquí nuestros íconos para estar cambiando de wallpaper. Y como pueden ver, este atajo está brutalmente buenísimo. Pasamos con el siguiente y es reproducir un playlist. Y es que este atajo, nada más con tocarlo, va a reproducir automáticamente una playlist. Ya que lo agregamos, ahí está. Vamos a editarlo y aquí nos van a salir las playlists que nosotros tenemos de Apple Music. Y vamos a seleccionar la que queremos aquí. Obtener canciones de... Y bueno, ahí nos salen todas nuestras playlists. Yo en este caso quiero esa de Alegría New, ¿no? Entonces le doy listo. Pero antes, si ustedes quieren agregarlo también a la pantalla de inicio, presionamos aquí mismo. Le damos en agregar a inicio. Ponemos un ícono, un nombre. Y ya saben, se nos va a agregar. En este caso yo ya lo tengo agregado. Es este iconito que dice aquí Alegría. Miren, yo lo toco y automáticamente se comienza a reproducir ahí mi playlist. No lo tengo con volumen porque ya saben que luego pasan derechos de autor en YouTube. Y luego me quitan el video. Así que, ¿qué les parece este atajo? Linterna con tiempo. Esto me encantó porque aquí nosotros abrimos la linterna con tiempo. Ya saben, pueden hacerlo agregando el icono de inicio. Ya les enseñé cómo. Y aquí, por ejemplo, yo tengo en minutos. Puedo hacer que prenda 5, 10, 30 o 60 minutos. Pero también le agregué la opción de que prenda nada más medio segundo. Perdón, medio minuto. Entonces, aquí por ejemplo yo toco. Y va a durar el flash encendido. Nada más el tiempo que yo le otorgué. Ya sea lo que ustedes seleccionen, ¿vale? Pueden seleccionar desde, ya vieron, un minuto cinco hasta la opción de medio minuto. Y así, pues bueno, lo dejamos. No sé si estamos haciendo algo. Y pues decimos, lo voy a ocupar como 10 minutos. Pues lo ponemos 10 minutos. Y luego automáticamente, para que no se nos olvide, se va a apagar solito. Texto a audio. Así como ustedes lo escuchan. Voy a poner aquí yo este shortcut. Y yo puedo poner el texto que yo quiera. Y después automáticamente me va a crear una nota de voz con lo que, pues quiero que yo diga. Por ejemplo, voy a poner aquí no para que si se les olvida. Voy a escribir aquí no olvides suscribirte al canal. Ay, alcal, puse al canal. Y vamos a poner una risa de jajajajajaja. Ok, ahí está. Y le damos listo, ¿vale? Y luego automáticamente nos va a crear un audio. Aquí, dejen, subo el volumen para que lo escuchen. No olvides suscribirte al canal, jajaja. Le pongo play. No olvides suscribirte al canal, jajaja. Y así, no sé, a ustedes les puede servir para algo. Si quieren decir un anuncio o algo y les da pena con su voz. Pues bueno, usan este shortcut y miren qué bonito. Lo mejor es que, por ejemplo, este audio nosotros lo podemos compartir. Así es, nos los da. Ella ha hecho como una nota de voz para usarlo donde queramos. Efecto portrait. Aquí nosotros vamos a poderle dar un efecto muy fuerte o más leve a nuestras fotos en modo retrato. Por ejemplo, lo voy a tocar. Me da opción de agregar una foto existente o de tomar una. Por ejemplo, le voy a dar en tomar una con cámara frontal. Ok, ahí está. Entonces, aquí estoy. Tomo un foto. Ahí salí bien cachitón. Le damos usar foto. Y luego, miren, me va a decir que qué tanto lo quiero. Bien intenso, medio, bajito. Y yo lo quiero intenso, ¿vale? Le doy intenso y luego automáticamente este modo va a quedar guardado en nuestra aplicación de fotos. Y miren cómo se ve ahora todo borroso. Y ahí está mi foto. Increíble, ¿no? Y ya esta foto automáticamente se guarda en nuestro carrete de fotos. Buenísimo. Modo ahorro de batería ultra. Con este shortcut nosotros vamos a poder salvarnos de algún apuro de cuando no tengamos pila y ocupamos que nos dure mucho. Pues bueno, si nosotros activamos este shortcut, tenemos para activarlo, para activarlo. Pero que tenga, por ejemplo, conexión o activarlo pues así como tal, ¿no? Por ejemplo, si lo activamos, nos va a poner en modo avión, nos va a quitar animaciones. Miren, nos va a quitar animaciones, nos va a quitar todo lo que nos haga que nos gaste batería. Y entonces así, pues bueno, nuestro iPhone va a durar muchísimo más. Por ejemplo, si están de viaje y ocupan que se ahorre energía, pues bueno, presionan esto y así pueden usarlo. Digo, en este caso lo tenemos pues sin que no tenga conexión de nada, ¿vale? Pero pues ustedes aquí pueden, ya vieron, seleccionar pues ahora sí que el modo. Si quieren que tenga conexión, ustedes ponen el de en medio. Si no, si nada más quieren que ahorre batería, pero quieren que esté prendido de esta forma. Entonces, este shortcut es buenísimo porque por ahí pues nos puede salvar de algún apurito, ¿no? Así que bueno, aquí ya nos lo ocupamos, lo apagamos y vamos a pasar ahora con el siguiente shortcut. Generador de contraseña y es que cada vez es más difícil poner una contraseña en alguna cuenta que creamos porque ahorita parece que está de modo hackear. Y bueno, pues aquí con este shortcut ustedes van a poder crear contraseñas. Y aquí nos da opciones diferentes, limitar a 18 caracteres, borrar símbolos, limitar caracteres y borrar símbolos o también una contraseña tipo FBI, ahí como pueden ver. Y bueno, ustedes seleccionan la que quieran, ¿vale? Que generan, no sé, pues miren, por ejemplo, está aquí nos crea la contraseña y luego automáticamente se copia en nuestro clipboard. Luego de que se copió, pues ya nosotros, por ejemplo, vamos aquí en mensajes, ¿no? Me voy en mensajes, luego activo y ahí está la contraseña. Ojo, si creas una contraseña de estas, es por favor totalmente vital y necesario que la copies y la guardes ya sea en tu nota, suena algo, ¿vale? Para que cuando la quieras usar, pues más fácil nada más copias y pegas. Y así vas a tener una contraseña segura 100%. Sonidos divertidos. Bueno, pues aquí como dice su nombre, esto más que nada yo lo pongo porque a veces, bueno, en mi caso yo cuando vamos al DJ y demás ocupo sonidos divertidos y así conecto mi teléfono y los pongo, ¿no? En alguna fiesta o algo pasa algo chistoso. Pues bueno, así nos funciona este, miren. Voy a subir el volumen y luego aquí pues tenemos varios. Podemos seleccionar el que queremos, por ejemplo, no sé, el triste. Y así podemos poner cualquier sonido. Ya saben, podemos poner, pues ahora sí que cualquiera, depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, unos aplausos. Esos aplausos ya suenan como muy tristes, ¿no? Pero, ok, pues aquí nosotros podemos poner el sonido que queramos y bueno, creo que hay que ponerle un toque divertido también a los videos. Por eso dije, este Sharko tiene que estar ahí. Alguna vez lo van a usar, así que ahí está. Y hablando de sonidos, también les comparto el de sonidos de fondo. Y es que aquí nosotros vamos a poder también poner un sonido, pero aquí son sonidos relajantes, ¿vale? Entonces aquí pongo, por ejemplo, OM y luego aquí tenemos varios sonidos. Por ejemplo, la lluvia, aquí no relaja el sonido de lluvia, ¿no? Pongo lluvia y vamos a tener el sonido de lluvia, pues todo el rato se va a estar escuchando así la lluvia mientras nosotros escuchamos o estamos viendo algo en nuestro dispositivo. Ya luego lo queremos quitar, pues bueno, tocamos y le damos en off. Y así tenemos diferentes sonidos. Esto ayuda como para tipo relajación. Cuando tengas ganas de relajarte, estos sonidos son los que se recomiendan, pues ahora sí que en todos lados para obtener un momento de relax. Y, pues bueno, estos están buenísimos. Verticology en YouTube. Este atajo debería de ser de los mejores que tenemos el día de hoy, así que pues nada. Ok, este atajo es bien simple. Nada más nosotros lo tocamos o ya saben, pueden agregarlo a la pantalla de inicio. Y miren lo que nos va a dar. Nos va a dar una playlist con los videos más recientes en el canal de YouTube. Por ejemplo, este de las apps gratis que acabo de compartir. Yo presiono y me manda automáticamente a verlo. Así que este atajo yo les recomiendo que todos los del canal se lo descarguen y también lo agreguen a la pantalla de inicio. Así van a estar viendo o pueden decir, a ver Tico, ya subió un video porque no me llegó notificación. Pues presionan el icono o presionan el shortcut y luego les va a mandar la lista de los videos más recientes en mi canal. Botón de menú. Aquí este shortcut, como pueden ver, miren, yo lo tengo para que me dé varias acciones para yo seleccionar aquí la que quiera. Pero este en especial está hecho para que funcione con el botón de acción del dispositivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, miren, deja activo aquí algo. Pero, ¿cómo lo activamos desde el botón de acción? Pues bien fácil. Nos vamos a ir en configuración. Y así nosotros podemos activar cualquier shortcut que queramos activar con el botón de acción, ¿vale? También pueden activar cualquiera de los que ya les mostré. Pero, ¿cómo? Bueno, vamos a configuración. Se los voy a enseñar desde el inicio. Y luego vamos a buscar botón de acción. Y aquí en botón de acción vamos a irnos a la opción que nos dice atajo. Y aquí vamos a seleccionar el atajo que queremos nosotros. Voy a ponerle aquí en mis atajos y como pueden ver, puedo poner cualquiera que les he compartido hasta ahora. En este caso yo quiero el botón de menú. Porque como saben, el botón de acción en el iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, pues bueno, si tú lo presionas nada más nos deja esas acciones que por ahí tenemos y nos puede dar una acción nada más a la vez. Pues con este shortcut que yo ya tengo seleccionado, miren, presiono mi botón de acción y me deja poner mute, poner el enfoque, bloquear la rotación, abrir la cámara o abrir shortcut. Por ejemplo, no sé, bloquear rotación, ¿no? Ahí está bloqueado. Y luego, por ejemplo, ahora quiero pues el mute. Y luego ahora quiero también, pues no sé, poner el focus, el no molestar. Y luego también, pues luego quiero, posteriormente quiero abrir la cámara, ¿no? Y así nosotros vamos a activar y vamos a seleccionar aquí lo que queramos. Entonces eso está buenísimo. Ojo, de repente se buguea o puede pasar que digan, es que ya no me funciona. Cuando ponen el modo focus, pero es porque se pone otra opción. Pero por ejemplo, miren, lo quito y ya luego otra vez va a funcionar nuestro botón de acción. Por ejemplo, hablo cámara y ahí está sin problemas. Este la verdad está buenísimo. Es increíble. Estoy seguro que muchos van a comentar que les gustó este. Y por último, expulsar agua. Con este shortcut nosotros vamos a poder ayudar a nuestro dispositivo a que saca el agua en que caso de que se nos haya mojado. Por ejemplo, miren, aquí voy a salirme y aquí tenemos agua. Entonces, por ejemplo, se nos mojó. Se nos mojó. Se metió a las bocinas el agua y demás. Oh, no, necesito el shortcut. Entonces me voy a tajos y le doy en expulsar agua y le doy en comenzar. Y luego, miren, va a comenzar y a ver si alcanza. Ahí está expulsando el agua. No sé si alcanzan a ver o si alcanza a notar. Pero está haciendo como un tipo ruido y está expulsando agua al dispositivo. En este caso, que se le haya metido aquí al, pues vaya, al conector de USB-C, a las bocinitas y demás acá arriba. Entonces, así nosotros podemos expulsar el agua. Que digan, es que no quede satisfecho. Pues bueno, otra vez lo volvemos a hacer y ahí se va a volver a reproducir. Escuchen. ¿Vieron esas gotitas que están saliendo? Miren. Y así nos va a servir este atajo. Y bueno, pues estoy seguro que les va a encantar. Estoy segurísimo que sí. Algunos les gustaron, al menos unos dos o tres. A mí me gustaron todos, por eso todos les compartí. Pero ustedes díganme cuántos les gustaron. Y si quieren que haga otro video de atajos, que la verdad es que son buenísimos. Y es una app súper extensa de mis favoritas. Así que, bueno, de mi parte eso es todo. Bloqueo el dispositivo. Y ahora sí, con el iPhone todo mojado. Bueno, no, ya seco de las bocinas porque ya usamos el atajo. Les digo, chao. Y nos vemos en el próximo video. Los quiero. Va a venir corriendo el iPhone a acabar. Chao. 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 Chao.